Voy a tratar de hacerlo lo más útil posible para que no lo vayan a malentender. Yo ya se lo había comentado, maestra, de que, o sea, me tiene como que muy aquí adentro, de cuando yo me peleaba con... bueno, al principio no, no le contestaba ni nada, pero después de un largo tiempo como que llegó a cansarme eso de que ella, por algo, tal vez que mi hermana se caía y ella me echaba la culpa a mí injustamente, ¿me entiendes? Entonces llegué a ese punto de como que colapsar, llegué a enojarme tanto que como que la empujé, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que le dije que la había empujado y en ese momento no, como que no supe controlarme y qué bueno que ahí estaba mi apá y mi tía Carl, estaban los dos platicando y ella estaba, o sea, yo estaba barriendo, me acuerdo que yo estaba barriendo porque ella me había mandado a hacer que hacer así eso. Entonces, en lo que estaba barriendo, ella se me vino encima y me estaba diciendo, es más, no puedo ni recordar qué es lo que me estaba diciendo en ese momento porque eran muchas cosas, que por qué aquí, que por qué allá, que vos aquí, que vos allá, o sea, no podía escuchar qué es lo que decía. Simplemente estaba barriendo y ella estaba con mi hermanito en los brazos de ella y en eso que estaba barriendo, o sea, llegué, algo me dijo en mis adentros de que ya, ya para esto, ya si no le pones un stop a tu mamá o al menos no a mi mamá, sino que un stop a lo que está pasando. O sea, vas a seguir en lo mismo, vas a seguir en que la gente se te siga montando en vos, porque eso es lo que hacían conmigo, ¿me entiendes? No estoy hablando de que mi mamá se me montaba encima, no, hablo de otras personas. Entonces, pero empecé a notar eso en mi mamá que, o sea, me controlaba demasiado que no me dejaba ni respirar, o sea, que tenía que hacer aquí, que no te pares ahí, que no respires, que no comas, que aquí, que allá. Entonces, como que eso me empezaba a agobiar y por eso siempre fui así. Es como cuando yo llegué aquí a México, o sea, callada totalmente, no podía decir nada, porque si yo hablaba era malo que yo hablara, o sea, muchas cosas. Entonces, en ese punto en el que ella me estaba diciendo cosas y yo seguía caminando y ella me seguía literal, como que puyándome, y eso es lo que más me purga de una persona, que tal vez yo quiero que relajémonos, vos tu espacio, yo mi espacio, hasta que nos tranquilicemos, ahí hablamos. No, pero ella es de que seguí, 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 seguí. Yo sigo caminando y ella va detrás de mí, como puyándome, a ver si me enojo o no me enojo. Pues seguí barriendo, ella me seguía diciendo cosas, me estaba siguiendo, hasta que llegué al punto de que exploté. Y, o sea, solté la escobra, la aventé, me acuerdo, la aventé. Y empezó como que, empecé como a, ay, no recuerdo ni, ¿qué fue lo que le había dicho, maestra, que le había dicho ahí con mi mamá? Es que no me acuerdo. No me acuerdo porque yo estaba emocionadísima y yo, ay, no recuerdo, ay, sí. Ay. Entonces, sí, es que me duele. Bueno, la cosa es que lo único que recuerdo es que ahí fue donde, o sea, ya, dije yo, ya. Ah, sí, ya me acordé. Cuando aventé la escoba le dije, ya, calmate. Le dije, pero no se lo dije así de tranquila. Qué bonito. Se lo dije bien. O sea, no, esa vez fue, fue la primera vez que me conocí así de furiosa. Y sé que llegó un punto más fuerte que ese, porque me conozco. Pero esa vez fue la primera vez, la primera vez que exploté de esa manera. Y cuando yo reaccioné así, ella se me quedó viendo así, asustada. Y entonces, en lo que yo le iba diciendo a las cosas, no me acuerdo qué, pero le iba diciendo que ya, párale, por favor, déjame en paz. O sea, que ya no sé, no me, ah, no me puedes tocar. ¿Se acuerda que yo le dije, ya no me puedes tocar? Que no sé qué, yo diciéndole ese tipo de cosas, cosas que yo jamás me imaginé que le podía decir yo a ella. Porque, o sea, la regla era respetar a mamá, hacer lo que dice mamá y eso, ¿no? Entonces, cada vez que yo le iba diciendo las cosas, me iba hacia enfrente. Y ella iba atrás, 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 y me iba diciendo las cosas. El punto es que no solo pasó una vez, sino que a la segunda vez sí fue más fuerte. Ahí fue cuando yo, literal, me agarré con ella. Ahí fue cuando me, o sea, empezó a pelear. Estábamos en la cocina y yo estaba cortando verduras, si no mal recuerdo. Y ella me estaba diciendo, no, que así no, que no sé qué, que no sé cuánto. Después empezó a alegar por otras cosas y, o sea, sus cargas me las echaba a mí, que no sé qué, y, o sea, como, relájate, que no sé qué, no me digas eso, que no sé qué, o sea, típico. Entonces, yo me callé. Entonces, en lo que ella empezaba a decir, yo ya me estaba hartando y me le quedé viendo así, o sea, poniéndole atención y como que dice, ya, por favor, relájate. Y en lo que yo me le quedé viendo, ¿qué? Me dice, me vas a pegar. Y yo como que, pero si no te estoy haciendo nada, o sea, te estoy poniéndote, no, cállate, que no sé qué, me cayó. Entonces, le hice así, seguí en lo mío. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me contestas? Y no me estás diciendo que me callara, le estaba diciendo yo. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a retirar de la cosa. Y, sí, lárgate, por favor, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues, dejé las cosas donde estaban y me fui. ¿Para dónde vas? Que te estoy hablando, no seas malcriada. Y no me estás diciendo que me vaya. O sea, no, no, o sea, por darle el gusto a ella ya no sabía ni qué hacer. Que llegué a un punto de... Entonces, se me puso enfrente. Déjame pasar. No, que te estoy hablando, que no sé qué, que vení, que... Diciéndome un montón de cosas hasta que me empujó. Entonces, le dije, por favor, creo que no es necesario que hagamos esto. O sea, ¿por qué no nos sentamos las dos a platicar como vos me decís que es mejor dialogar con la persona? Porque ella misma me ha enseñado eso. Pues, no, resulta que no la quiso, no quiso eso. Por segunda vez, cuando me empujó, ahí fue cuando yo le quité la mano. Y me dijo, ¿por qué me levantas la mano? Ahí fue cuando le pedí disculpa por lo que hice. Me quise retirar, pero ella me siguió. Mi papá salió del baño y le dijo, déjala, Carla. Vos cállate, no te metas, que no sé quién es. Y entonces, aquel como que, mejor no me meto. Entonces, ya déjame en paz, relájate. ¿Por qué no hablamos las dos tranquilos? No quiso. Siguió apoyándome, siguió apoyándome. Hasta que llegué al punto, yo también la terminé empujando. Y ahí fue cuando la tiré al suelo. Que esa vez fue la que le dije que estaba practicando karate. Entonces, no sé, o sea, el punto de todo esto es lo que me enoja es no... O sea, creo que el punto de todo esto es que no se ajusta conmigo. ¿Qué sueltas? ¿Qué quieres soltar? Al declararlo... ¿Por algo de aquí, de dentro de la casa? Porque así empezaste diciendo. No, no, el punto es al declararlo, al manifestarlo, ¿qué es lo que quieres soltar? No sé, pienso que así como soy yo con las personas, de que soy justa, me gusta que las personas... O sea, no solo conmigo, sino que con las demás. Porque yo he visto muchos casos, no solo conmigo, sino que he visto muchos casos de que, por ejemplo, si una persona es buena y la persona le corresponde mal y no es justa en lo que hace. Entonces, creo que sería eso, tal vez. ¿Y qué estás soltando? Justicia. ¿Por qué tienes la necesidad de manifestar eso que hiciste? Porque siento culpa de que la empujé, la golpeé prácticamente. Ok, entonces... Porque yo me conozco y sé que no soy así. Entonces, sueltas la culpa, suéltala, ¿no? ¿Cómo te puedes ayudar o cómo le podemos ayudar a Angie a que suelte esa culpa? ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con qué esencia te vas a quedar? ¿Por qué lo hiciste? Sí, bueno, lo hice porque ya me había hartado. Porque llevaba desde que mi hermanita nació, desde que mi hermana nació, empezó a ser así conmigo, desde todo ese tiempo. ¿Ya te había hartado qué? Que ella fuera ahí, bueno, al menos yo. No estoy diciendo que ella es mala, porque yo sé que no es una mala persona, pero ya me había hartado de que... de que a veces tenía problemas ella o a veces tenía algo con mis hermanitos y ella me echaba la culpa a mí y ella se la agarraba conmigo siempre. Siempre la mayor tiene la culpa de todo. ¿Qué significa el hartazgo? Cuando pasan tu límite. Cuando alguien pasa los límites es cuando te hartas, ¿no? Es cuando dices, ya, 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 ya estuvo. O sea, estoy harta, harta de esto que está pasando. Cuando se te llena de piedritas el vaso. Cuando se te llena de piedritas el vaso y literal se empieza a derramar porque está pasando los límites del vaso. ¿Sí? Desde qué esencia vas a funcionar. O sea, eso puede soltarlo, esa culpa puede soltarla, que además lo platicamos y te dije, hay muchas cosas que no debes de soltar. ¿No? Sí. Pero independientemente de eso, ¿con qué te vas a quedar? ¿Qué es lo que tiene que brillar entonces ahí? Para que existiera esa obscuridad, para que existiera esa Angie, porque te tengo una mala noticia, así fuiste tú. Cuando tú dices, no, es que yo no soy así. No, sí, sí eres. Pero eres cuando pasan tus límites. Entonces, ¿desde qué esencia puedes funcionar? Que además es una esencia que yo creo que todos vemos en el escenario. Y no estoy tan segura que tú le alcances a ver todavía. Ay, no sé. ¿Qué es? Desde alguien que conoce los límites. ¿Y eso es malo? No, hombre, creo que es de las cosas más bonitas que existen en el universo. Imagínate. Alguna vez Carl Sagan dijo que se ve una estrella y pensamos que eso es parte del universo, cuando en realidad está la estrella y lo que rodea la estrella es todo el universo. Es como lo que se ve es el 1% de lo que existe. El otro 99 es algo que no se ve. Imagínate si no hubiera seres como tú que aprenden a poner límites. Nos desbordaríamos. Es como que puedas aceptar esa explosión que hay en ti. Es como si tuvieras que aceptar esa fuerza que hay en ti. Esa mujer limitante que hay en ti. Ajá. ¿Y eso es lo que tengo que proyectar en el escenario? Es que yo creo que lo haces bastante bien. Yo creo que te tienes que dar cuenta que lo haces bastante bien. Es un arma que tienes. Es un arma que tienes totalmente nata y que ¿quién no la ha visto de ella? O sea, se te nota, o sea, se te ve. Desde el primer concierto se te ve. Dices, ay, 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 ay. Es de armas tomar esta mujer, ¿no? Es como de, ey. Imagínate la fuerza que tienes en eso. Pero yo creo que en la medida en que sepas aceptar que tienes eso, en la medida en que puedas abrazarlo, en el medida en que puedas verlo, ya vas a poder jugar con ella maravillosamente, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo la utilizaría? Porque tendría miedo de que si exploto eso, no lo quiero descontrolar, creo que sería la palabra. Que se te suban las manos. Ajá. Es un poco como la retroalimentación que te he visto y a ti misma. Porque se escucha muy fuerte eso. ¿No? Es que, es que de verdad, Héctor, no se queda corto en decir que el próximo domingo es uno de los conciertos más lindos en la historia de la academia, porque vas a estar rodeada de oscuridad con un rayito de luz. O sea, esencia pura. Esencia pura. Si se descontrola, es porque se tiene que descontrolar. Porque la esencia no está controlada. Es esencia pura. La esencia pura jamás se equivoca. Jamás, nunca la vida. Es esencia pura. Los humanos somos los que nos equivocamos, los que estamos totalmente encasillados, los que estamos totalmente limitados, los que nos enfermamos, los que vamos a tener vicios, los que no nos gusta estar solos, los que hacemos cosas malos, los que tenemos conciencia negativa, los que vivimos separados. La esencia vive totalmente unificada. Nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Lo único es que le tienes que tener confianza. ¿Cómo vas a tenerle confianza si sientes culpa en el momento en que la utilizas? Cierto. No. Simple y sinceramente estabas agarrando tu lugar. Lo que le platiqué en ese momento a Angie, le puse el ejemplo de mis perras, ¿no? Yo tengo rottweilers y tenía primero a la mamá. Luego, después de tres años, nace la hija. Y durante un año estuvo todo a dor, ¿no? O sea, la mamá educaba a la hija y estaba todo muy bien. La hija, pero tenía un carácter, la hija, toda así como siempre atrás de la otra perra, sumisa, pero se le agachaba la cabeza. Los rottweilers son de pararse hacia el frente y hacerle así. Y el otro siempre se paraba así, ¿no? Y decíamos, ay, ¿por qué nos tocó una perra sin carácter? Qué fea, no sé qué, ¿no? Pero bueno, pues digo, le agarras cariño. Claro, empezó a crecer y por ahí cuando tenía como los dos años, se daban unos agarrones con la mamá, pues dos hembras. Se daban unos agarrones cuando empezó a crecer la hija, pero durísimos, durísimos, que llegó un momento en donde se pelearon muy fuerte y la hija le arranca la oreja a la mamá. Ajá. Y entonces ya dijimos, híjole, no, pues las tenemos que separar, ¿no? Las separamos, la mamá se va con mi papá y ella ya vive con mi papá y yo me quedo con la hija, ¿no? Y no saben el animal ahora qué es, porque agarró fuerza, porque dijo, este es mi lugar, este es mi... Ahora yo soy la dueña de esta casa, ¿no? Y es justo lo que le digo a Angie, y es que... ¿Tiene la foto de ella? Sí, ahorita es esa. ¿Qué te quedaste con la hija? ¿Ew? ¿Por qué te quedaste? Uy, esa es otra historia, luego te la cuento, pero por culpa, por culpa. Pero eso es justo lo que nos pasa también. Justamente estamos hablando de soltar culpas y te quedaste con la culpa. Y me quedé con la culpa. Y justo el tema, así también somos los seres humanos, actuamos de manera innata, actuamos de manera animal, en donde tarde o temprano las hijas vamos a querer ser más que las mamás, en donde los hijos, va a llegar un momento donde te metas un encontronazo con el papá y le digas, hey, aquí ya no te metes porque ya soy hombre, porque ya soy mujer. Y llegó el momento de, tú para allá y yo para acá, y yo me voy y armo mi célula y mi familia. no sientas culpa por el poder femenino que tienes. No sientas culpa por querer adoptar tu lugar en la familia. Al contrario, aprópiate de ese poder. Y desde ahí, desde esa energía y desde esa esencia, explotas. wow.